y ya donde no porque está peleando Pepito quería sangre Te pichaste una hormiga Vamos en excursión Por favor recuerden Mantener la compostura Vamos de Pepito Vamos a llegar súper rápido A esta velocidad vamos a llegar más rápido El mío es verde ¿Por qué come torta? El mío se parece al de Jaime más naranjito Permiso, permiso, no quise chuquetearlo Te cagó el culián, era ordinario O sea, es que me gustaría Tener un estegosaurio Sería rico Es que no vamos a poder Vuelte por último, matarlo Mío pedazos Nos va a hacer cagar ¿Eso es carnívoro? Ay me cague, disculpe Mira ¿Qué nivel era? ¡Che tu madre! ¡Oh! ¡Somos fuertes! ¡Somos fuertes! ¡Somos pulentos! Me dejó trancado este bicho culiado No puedo salir ahora Ayúdenme Hay que matarlo ¡Tágale la carne, weón! ¡Es importante! ¡Me dejó trancado aquí, weón! ¡No puedo salir! Mira, tengo como las manitas arriba Así como ¡Oh, por favor! Ay, qué rico Gracias, Diflin De nada, caballero Oh, vaya mierda Toma una fuerza, weón Mira si tiene cacho azul ¡Oh, qué bonito, weón! Es de la U ¡Qué nivel, eh! ¡Matémoslo por Chucho! ¡Oh, qué bonito, weón! ¡Ya! ¡Aniquilado! Yo le voy a pegar por el otro lado Porque hay que ser un tridente de ataque Porque si no, no nos conviene Nos vamos a agarrar a combo, weón Le pegué por el culo ¡Está de un lado para otro, weón! ¡Pepito! ¡Cagaste! ¡Legendario! ¡Sáquale la carne! ¡Sáquale la carne, weón! ¡Nos vemos una hoguera y comemos y todo! ¡Ya me queda poca comida, weón! ¡Qué rico, Dios mío! A ver qué... Qué vale poder haber subido nivel esta cosa, ¿no? ¡Pepito! No, no... ¿Con la F extrae el inventario? ¿Con la F? ¿Con la F? Sí ¡Oh, el hueón eficiente, concha de tu madre! ¡Te cagaste, hueón! ¡Te cagaste de la expresión! ¡Pero hueón siempre me bajo para hacer eso! ¡Y igual, hueón! ¡Gracias, Edgar, weón! ¡Puta que inteligente, Edgar! ¡La puta madre! ¡Matemoslo! ¡Nivel 4, weón! ¿Le pegamos por inteligente? ¿O qué hay que hacerle? ¡Vuelve a los nerds! ¡Tiremosla al vacío! ¡Ya, ya, ya! ¡Uno! ¡Hagámoslo, hueones primero! ¡Hueones, hueones, hueones! ¡Pégale, pégale en la raja! ¡Oh, me empujó a mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Voy a correr como perra, weón! ¡Pégale, weón! ¡No puedo, no tengo esta mina! ¡Estoy caickeando, weón! ¡No puedo correr! ¡Bien! ¡Ah! ¡Oh, manjar! ¡Toma con chute, madre! ¡Lo estoy mostrando, hueón! ¡Toma con chute! ¡Parte, yo me trate... ¡Aprovechemos que todavía no se enfría, weón! ¡Méteselo, méteselo a eso! ¡Yo voy a montar al Edgar! ¡Qué weá! Edgar, prepara el hoyo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué ojete, papá! ¡Pero mira cuánto maná, weón! Bueno, le informo que... ¡Ah, no! ¡Ahí está bien! Pensé que me había quedado atrancado. ¿No le peguía a tu monito? ¿Puedo pégale al otro? ¿Qué weón le está pegando al otro? ¡Igúen más tierno a la puta madre! Bueno, ya estamos relativamente más lejos que la mierda, pero yo sé que vamos a llegar, ¿eh? ¡O vamos al equivocado, weón! No creo que vamos a... ¡No sé a qué weá, vamos! ¡El más cercano! ¡El de allá, po! ¡La pichula verde, weón! ¡Vamos! ¡Adiós, Vaker! ¿Cuándo estoy yo? ¿Nos tiramos para abajo, no? ¡Nico, espérate! ¡Qué más chico! ¡A ver, a ver, a ver! ¡El Nico está mirando a otro! ¿A cuál está mirando ahí? ¡A ese de allá, po! ¿En serio hay uno más cerca, eh? ¡Mentira, weón! ¡O es que tengo la... ¡No, pues ese que vimos en la playa, ese ya lo vimos! ¡Ah, sí! ¡Esa pichula verde allá, no! ¿Tú podrás bajar por aquí? ¡A mí, acá hay otro! ¡No veo nada! ¡Corre a este, weón! Perdón, weón, para cagar... ¡Ayúdeme! ¡Está peleando acá, weón! ¡Pepito está peleando! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡No han golpeado! ¡Ah! ¡No manjar, caece! ¡Cabeseado de santres! ¡Monster santres! No importa, parece que la experiencia lo ha ganado igual. Sí. Si tuviéramos en Monster Santres, te cazaría ahora, weón. Le tería todo el penes. ¿Me cazaría? Hasta adentro. Con todo el penes. ¿No querés casarte? ¡Ay, weón, cualquier cosa! ¡No te ponía el 10, po! ¿Este nació solo así? ¿Nació así? ¿Es como cuando encontráis un pidgey nivel 8, así? ¿Y vos tenés tan contento con tu pidgey y te volás a todos los culeos? ¿Lo querés matar? ¡Ah, esto es más trancado que la mierda! ¡This is... ¡No mata la concha! ¡This is pepitos! ¡Oh, es culeos! ¡Mira cómo viene subiendo! ¡Mira, que tuveo! ¡De nuevo! ¡Y viene vuelto! ¡Mira, mata loco! ¡Ves, azul! ¡Dale, cállale en la cabeza, weón! ¡Tírate! ¡Es de la bus! ¡Le hice un planchazo, weón! ¡No cajamos! ¡Ah, esparta! ¡Ah, un mascarco! ¡Te lo caeció Santres otra vez, weón! ¿La carne? ¡La va a sacar yo ahora! ¡Ya la va a sacar yo! Igual le quito un poco de vida. ¿Cuántas vidas tiene el suyo? El mío tiene 476. 476, ¿eh? Deja subirme y ahora aprieto la F, weón. ¡Ay, culeos, weón! ¡520! ¡Oh, pero parece que estoy cagado con el peso! ¡Mira, tengo una guaya que se llama Narcosita! ¡Eso es para plantar! Después cuando tengamos nuestra... ¡Oh, weón, muerde estas, weas! Acá hay cualquier marihuana, mira. ¡Oh, después de cualquier hierba, weón! ¡Ah, permiso! ¡Cualquier hierba, weón! ¡Me vengo a volar! ¡Hermano! ¡He encontrado la media plantación, weón! ¡Y ahora que es legal! ¡Oh, ishipichi! ¡Ishipichi! ¡Ishipichi! ¡Joder, ahí es el juego! ¡Uy, carita, weón! ¡Mucha hierba, weón! ¿Cuál es el juego, weón? Oye, mi Pepito está que se recaga, weón. Voy a darle de comer. ¿Pero cómo automático? Sí, pero si algo que coma más rápido, weón. El mío come como que siempre se tiene la barra de comida al río. Siempre está comiendo. Es para que recupere su vida, porque la vida la tiene baja ya. Parece que se pegó un conchazo desde arriba cuando nos tiramos. Ahí parece que se le quebró un huesito. ¡Pobrecito! ¿Te estáis cagando, Julio? Me cague. Disculpe, ¿no? Sí, disculpe. Ya vamos en camino, ¿no? Vamos al agua. Yo aprovechamos de recargar la... La agua. ¿Sabes qué? Yo creo que voy a pasar por pelear, porque se me va a morir, Pepito. Me queda muy poca vida, de hecho, ahora. ¿Cómo te quiero? A menos de un cuarto, así. ¡Un todo, weón! ¡Anigílalo! ¡Ojo, jo, jo! La weá era matando. ¡Pobre dodo, weón! Igual me da pena, sí. Ese weón fue sigo más lejos que en penal de iguay, po, weón. ¡Estoy la perdida! Oye, ¿para dónde está? ¿Para dónde íbamos nosotros, weón? ¿Se me olvidó? ¿Para el agua, no? Ahí está, mira. Está ahí al frente, en la isla al frente. El agua y de ahí, pulsamos y listo. ¿Nacimos todas? ¿No tiramos por acá, no, weón? ¿Cómo se deslizan los bichos estos, weón? A Pepito no le importa nada, weón. No le interesa una mierda, weón. ¿Qué él lo hace, no? ¿Y puedo seguir metiéndole, weón, a este bicho? Todavía está en la mitad del peso, po, weón. Chivo. ¡Ay, me está casi lleno! No, el mío, el mío ya está. ¿Tiene más comida que la cresta, sí? Yo también, weón. Tiene como de todas las frutas, tú me siento. Pañafle la, weón. Es ahí en la isla, al frente, weón. Igual si lo hacemos de aquí derecho para allá. O sea, quieren meter al mar. Es que en el mar, tengan cuidado, que pueden haber tiburón aquí. Estas son tierras desconocidas que no he investigado, weón. ¿Se acuerdan del primer capítulo que había tiburón y toda la weá? Cuántico. Puede que hayan, de hecho, tengan cuidado, puede que hayan carnívoros peligrosos, weón. Son tierras inhóspitas estas, weón. En serio. ¡Vamos, weón, vamos, weón! Mira, es para allá. Tengo 100 de narco berrio. Oye, que no se las coma, se te va a volar el ñe. ¿Qué se las quité? Está lleno de pescado aquí. Oh, se me la dio. Esta plantita, weón, está lleno de pescado. Mira, aquí vi en los peces. Los peces esos, ese. ¿Eh? Qué lindo. ¡Ay! ¡Pero Pepito te está ahogando! ¿Quién está peleando? ¡Qué weón! ¡Oye, estos pescados son pirañas, weón! ¡Están marcando, Pepito! ¡Están marcando al Pepe! ¡Pelea, por concha de tu madre! ¡Se va a morir, Pepito, weón! ¡Se va a morir! ¡Los mató a todos! ¡No, no, no! ¡Pelea, weón! ¡De un puro guay, te los matáis! ¡No tengo! ¡Date media, weón! ¡Te peleas! ¡No puedo! Ahí está. ¿Eran pirañas las, weón? ¡Pum! Mira a la derecha. ¡Pum! ¿Qué es bacán? ¿Qué es lo que juega este culeo? ¿Qué es lo que juega este culeo? ¿Qué hay a la derecha? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso de eso? ¡No te he hecho verga, weón! Ah, no, son puros... Son puros víboris. Se me va a morir, se me va a morir el pepe, el celebem. No, pero ¿sabes la comida esta wea? ¿Qué cosa? Ah, los bichos. Ah, pero si los pescados dan uno de carne. ¡TODO! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Ah! 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 ¡Qué madre! Ah, bueno. ¡Viva la mierda! Ya, a seguir en la dirección. Si nos encontramos con algo espeluznante, por favor nos ataquemos. Oye, espera, deja recargarme estas con agua Si nos metemos al bosque Está fresquito, vamos para allá ¿Están vivos? ¿Se murieron? Ya Vamos Por aquí, es más fácil de entrar Oye, la raja, weón Oye, qué rico, me gustaría vivir aquí Mira cuánto árbol, weón Igual dejamos la casa, weón Sí, pues sí No había ni casa, weón La verdad, weón Tiene una pura hoguera, weón Nada más De hecho podemos cambiar de casa cuando queramos Pase amor, pase amor No veo nada, weón Es puro árbol aquí, weón La puta madre Está lleno de dinosaurios, weón Mientras no sean carnívores Ni se te ocurra pegar No, yo estoy caminando aquí, weón Normal, así tranquilo Hermano Hermano ¿Dónde vamos? Eh, hacia allá Hacia el agua verde Hay un oso allá o no? ¿Un oso? ¿Ese era ese chancho que te mostré? Ah, no Es que mató Pepitus Pepitus Me falta un mapa, weón De hecho hay un mapa, weón Si apretáis la M No, es un mini mapa Ah, es un mini mapa El mapa, weón, ordinario Es como un libro y dice Me, listo Me Ve a ese mapa, weón El me Aquí estoy ¿Dónde estás tú? Estoy aquí en el me Ay, ¿y dónde estás mi amigo? Me Me sale una wea roja ¿Qué será? No, me Una wea roja ¿En el mapa? No, es mi interface de humano Izquierda Ah, que tenés calor ¿Qué soy? Es naranjo, no es rojo Este Jaime va a dar la chucha, weón Que Pepito corre más rápido Sí, Gustavo Gradiado La velocidad El Pepe más rápido del mundo Corre rápido No lo pueden creer Son piques cortos, no más Es para llegar a la jugada, no más Y nada más Sí, para llegar, no más Pegar la chuleta e irse No, ni siquiera irse Pegar la chuleta y después oxígeno Y después la amarilla Ahí estamos llegando ya, weón Estaba llegando con Chutumare Aquí, weón, llegamos Ah, no Estaba guapa de ese petróleo, weón Un poquito más para allá Uuuuh, la wea asquerosa, weón Como el pichí de Len Gracias Está tanca esta, weón, weón, mira Sí Oye, este alfa, weón Se los piteó a todos Ya, le damos Es violento Es violento Me viene a pegar Es violento Me viene a pegar al tiro En el 25, weón Venga, mole, no más Ya me empezó a pegar este culeo Mira, el pepe roja Le pegó sin el jaime, weón No te necesito, hermanito, hermanito Espérame, culeo Lo mató Pelea mejor sin vivo, weón Y no es chiste Puro se me pegó, ¿no? A ver, quiero verlo de cerca, weón A ver No le saquen la carne a uno Quiero inspeccionarlo Pues quiero pescarte, weón Oh, oh ¿Qué estáis haciendo? Puta, el pepe roja lo está cagando, weón Está haciendo pig Se lo está montando, weón Está desesperado, weón Permítame, igual Alista Oye, se parece al dinosaurio de Jurassic World Es bonito, míralo Ahora le va a sacar el ojito Era como un cocodrilo hipopótamo, weón Era gigante la, weón La cabeza la tiene como un hipopótamo Hoy, weón, me dio 17 de carne Buena Caleta Nos vamos a quedar sin, se va a descomponer la carne Hoy sí hay que cocinarla, weón Mira, antes de llegar Podríamos hacer un asentamiento así como ¿Cuánto le queda mi carne? En 8 minutos más se me descompone una Se me va a descomponer, tengo como 28 de carne Nada, ¿cuántos? O hacemos una base aquí Igual no está malo Está peor aquí tenemos Aunque van a salir, van a exponer a los cocodrilos Sí Bueno, ya vamos a otro lado, mejor Peligroso Es bonito, pero peligroso Es bonito, sí Mira como que está mojado, no sé qué, weón Es bonito, pero es peligroso Sumamente Y hay dos, dos Bueno, ya estamos llegando, weón Mira esa, weón, Edgar Oye, mira el piso está como brilloso Brillante, sí Está como mojado Mira para allá, Edgar, weón Aquí está la, weón, donde vinimos, weón A esto vinimos a buscar nosotros, weón Cacha, hermano La mansa pedazo de torre, weón La mansa pedazo de pichula Puta, me le quedo pegado, de repente, weón Me le dan los FPS a la ñe No, a veces me pasa, pero a veces No, pero onda, quedan en cero, así Mira, mira, con la pelea ahí, cuando el pepito me dejó botado, se fue toda la mierda Se está poniendo Joel Ay, qué miedo Y no hay lluve, no hay ñuve ¿No hay ñuve? No hay ñuve, tiene toda la ña de chompo, mi niño Oye, qué Oh, conchetumar, es como una plataforma, así Hay que entrar por otro lado, sí No podemos tirarnos Oh, es una plataforma, weón Tenemos que entrar por allá, por la izquierda Qué mierda Sí, ya Hola, weón Hola, weón, bacán Sí, weón Espera, que hay algo en el agua ¿Cocodrilos? ¿No podemos saltar de acá? No, weón, no tendríamos Hagámosla, hagámosla, hagámosla bien Hagámosla bien Oye No, apretes los pepiditos Mirá, no Corre viento, weón Uy, conchetumar, es que está lloviendo Fuerte, mierda Temporal Temporal No es parado No es parado Temporal Bueno, ya para este video ya estuvo temporal ¿Suiste tú o no? Fuerte, lluvia, fuerte, weón Me mojé Fue tan fuerte la lluvia que nos mojábamos Lluya terrible, fuerte Y me dolió Y cachaste esa gente que decía Que llueve dos días en Santiago Y la gente pierde la cabeza Que es verdad Verdad Y viste ese meme Viste que Santiago no es Chile También la había escuchado esa yo Esa no la creo mucho Mira, es como una nave Sabemos que Santiago no es Chile Bueno, de hecho es como una nave Parece A ver, vamos ¿Qué estás tras mío? Yo De arriba tuyo Oh my god Pero si no Pero, ¿sabes qué? Hay piraña, weón Pero pico, weón Los pepitos de un guate se la hacen bien Pero no hay que pasar por el agua, weón No, pues si hay una plataforma ahí para entrar No, pero igual quiero ver qué Bueno, tírate al agua, weón Sacríticate, weón No Ha sido un viaje largo, weón Pepito está comiendo, espérate Me cagué Mi pepito está cansadito Voy a... Voy a... Ah, pica nomás Que tu mare Pica, weón Pica, weón Estoy flojo, weón Pa, 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 pa ¿Sabes que me he dado cuenta? Es el pique que da el pepito ¿Sabes que me he dado cuenta que arriba del pepe Arriba del pepe no me canso Ni me... O sea, no me canso No me deja la comida Nada No, no me he dado cuenta que hay que estar arriba del pepe, torneo La curva cerrada, ahí va Ah ¿Qué pasó? Un chavie, po ¿De qué está hecho esta hueá, loco? De arriba se veía diferente esto Pedazo de plataformas Pedazo de plataformas Y tiene rayos la hueá No puedo pasar, weón Ahí Por aquí es que... Summon Broad Mother, dice ¿A dónde será? Ah, en la piedra... Dice... En la piedra filosoflel Dice Usada para invocar a la araña madre Anda a cagar Anda a cagar Es de nivel 5 mínimo, weón Podríamos hacerlo, de hecho ¿Pero a dónde sacáis todas esas hueá? Necesitamos Ocho dientes de megalodón Brazos de tiranosaurio Coche tu madre Talón de argentavis Bueno, nosotros le quitamos la copa a esto, weón Vértebra de saurópodo Artefacto de hunter ¿Hay chilesaurio? Y artefacto de... No, no, está muy... Estáis locos, weón ¿Cómo hacer esto? No se puede, weón ¿Y no nos regalan algo? Puta, creo que sí, weón Pero mira, podríamos vivir ahí Al frente, mira ¿A dónde? Y es como una bahía ahí, bacán bonita Ya vamos a ver Y además que hay una hueá verde ahí Así que vamos a ver Por último nos sirvió Para cambiar de casa, ¿no? Dale, vamos Pepotis Nos fuimos ¿Suicidio? ¿Suicidio? Vamos Pepito Vamos Pepotis ¿Suicidio? ¿Suicidio? ¡Jaime, no! ¡No lo hagas, Jaime! ¡No! ¡No! Pepito, culiao, weón No conche tu madre Reotón el agua, pues, weón ¡Pepito, no! ¡No! ¡Poing! ¿Cómo me habéis dicho que había piraña? ¡Cuidado, brico! ¡Ah! Caio en la cabeza este culiao Me matame Me apicame Es como una bahía Es como supervivencia al desnudo ¿Te querían pelotar? ¿No empelotamos? Es que es bacán Ese programa siempre lo veo Supervivencia al desnudo Y siempre las minas se pueden adhierar ¡Estoy desnudo! ¡Me ha llegado la regla! ¡Es que es lo que estoy! ¡Mira! ¡Mira, Freddy! ¡Mira, derecho! ¡Un dinosaurio! ¡Hueón! 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 ¿No viste? ¿Se comió otro? ¡No! ¡Hueón! ¡Un tiburón gigante! ¡Hueón! ¡Se comió la tortuga! Yo sí ¡Hueón! ¡Tos tiburones y una tortuga! Yo opino 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 Que si vamos a cruzar Crucemos al tiro Mientras se está comiendo la tortuga Ya no tengo Dale, dale Pepito Yo creo que por el puerto Ni cagando llega acá Jaime Te tapó el agua Dice No sé qué guapi Pepito Ah ¿Se aprieta el escape? Nada Espacio O sea, espacio Sí, pues se aprieta el espacio Va flotando el culé ¡Hueón! Se murió Llegamos al desierto Tomó, weón Sí, mal Alcesa, weón Con tres camellos ¡Oh, ese ojo quedó vivo, weón! ¡Si, si, que me ya te iba cojeando! ¡Míralo! ¡Aníquilalo! ¡Que no escape! ¡Eee! ¡Huele perra! ¡Que no escape! ¡Ah, sí, weón! ¡Te murió! ¡Te murió! ¡Oh, hay como drogas ahí! ¡Huele perra! ¡Huele perra! ¡Huele perra! ¡Huele perra! ¡Oh, mira! ¡La nave espacial! ¡Huele perra! ¿Vamos a matarlo? ¡Huele perra! ¡Huele perra! ¡Es sin energía, weón! ¡Ya empiezo a correr! esta piola aqui se encuentro que no esta feo igual esta como mas seco que el otro lado es como otro pioma esta bueno esta es cocodrilo esta ah ya golpea golpea vamos nadando nosotros mas lento que la mierda ahhh pero que vaca este pepe estan roto pero mira esta wea de cerca weon que dice a ver accese al inventario estos puertas son weas para hacer una casa weon en serio? que riquín o las tomo yo y las pongo yo no se como ponerlas sacala pongo hacer una casa nos dieron todo para hacer una casa nueva weon el universo nos esta ayudando weon ah tu se que ya pide esta weo teniamos una cerca a la casa y no fuimos capas de ir a buscarla no weon nos dio paz yo soy llegar a la casa vamos la primera vez que agarre la mia me dieron ropa weon no que bueno aqui ya weon si elijamos un lugar y armamos la casa weon ah venga busquemos para donde podria ser un poquito mas arriba igual como para no estar cerca de lo por el tsunami aparte weon se pone a terremotear y cuando caiga el meteorito nos vamos a ir a toda la vez weon pide al frente de una isla weon no si esta de que esta mas optimizado el juego esta mas optimizado ahora sigue estando mal optimizado si esta mejor que antes weon imagínense la basura que era antes weon pa 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 el army de pepito rojis tu 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 oh hay muchos dodos weon hay una hueva ah vos deis razon estos weones me caen mal concho su mano estos chicos ya weon hay que elegir un lugar pa sentarse porque se va a hacer de noche ya y tenemos que ir a dormir toma culia caese toma bicho chico porque lo mandaron a la mierda el pobre que yo vivo si murio yo los viniquitos weon oh weon esta lleno estan todos atacando weon que vengan por todos los putos locos tenemos a los dinosaurios mas tanques del juego weon esta saliendo de la luna ya hijo de la luna weon igual no esta feo ahi mira abajo ese acantilado o sobre el acantilado podria ser no tengo que forestar todo asi weon si el problema es que despues no hay no tenemos nada como no tenemos agua cerca no tenemos árboles entonces abajo el acantilado weon es que esta feo abajo el acantilado y si aqui mismo weon ya aqui mismo weon ya saquen los árboles no por aca mira por aca hagamos la casa por aca esto lo dejamos por que sea bonito por que parezca la wea no se por que po y si lo hacemos yo al frente no si es que igual me gusta aca esta bonito aqui aqui como entre medio de las cosas pero por aca hagamos la casa aqui en el valle ya el edgar decide el edgar decide ah pero es que yo no se decidir ah el concho de tu madre ya pon la wea mierda yo no se decidir si ponla aqui en este clarito esta bonito aqui mira puede ser aca o ahi al frente donde le tinque a usted por mi niño mira aqui arriba igual como que tenemos mejor vista pero hay mas árboles igual puede molestar ahora aqui al frente igual esta hay buena vista y hay menos árboles ya ahi ahi aqui tengo que el piso donde ya está la wea donde está la casa si cerca la casa yo creo aqui es que el edgar debería poner la casa aqui aqui donde esta parado el aqui donde se puso el nico me lleve al jai aca 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 esta como mas planito es como justo entre las dos tetitas fíjate una tetita ahi y la otra tetita es como el monte de venus de las tetitas de las tetitas ya te la voy ahora entonces porque esta haciendo noche y me esta dando frio vamos a dejar estacionado aqui el niño quedate aqui mi niño un buen viaje te portaste la raja conchetumare como lo dejo Keto ehhh hay que no se agresión pasivo neutral no se el de ustedes se queda aquero el mio me sigue siguiendo ahi lo deje no es igual se mueve la wea mira no se donde pone esta mierda weon me esta siguiendo a mi ese weon no es el piso que se puede buscar cual es el piso weon ya quedate por ahi pepito no te dejes muy lejos weon repotis necesito el piso voy a poner todas las otras weas oh se puso agresivo igual que el del jaime weon el mio el mio el mio estan todos van todos para allá puta los weones oye pero pepito weon debajo el agua que paso yiii dame wey que se fue a pelear jaja lo hice weon no te vas a pelear con los pescados no el mio se metio debajo el agua weon saca el santri weon se ha muriado weon enfermo quedo a la cabeza weon yo creo que hay que hacerle un currán a esta weon uy buen pedazo de tiburon sale weon oh conchetumare oh el culiao violento weon ya vuelvan a la ca- uy lo weon es choro weon vuelvan a la casa mierda estan como malas juntas oh mira weon salio otro de estas weas ahi arriba y a ella tambien una morada y una azul puta igual esta lejos weon darme en la casa primero yo creo que es lo mas importante a ver no puedo weon falta la wea de abajo ya ven y nos aguales compadre a ver cual era este es el techo este es el techo este es el techo y... foundation eso no? si no me falta madera este culiao ya yo lo hago espere yo te la hago yo tengo caleta yo tengo caleta espere no mas conchetumare el Weon esta haciendo lo que se le va del hoyo move the foundation donde esta el foundation ya yo te lo hago yo te lo hago dale 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 le hacello Tengo mucha madera Este culiao saco demasiada agua Se paseo nomas rompiendo Árboles todo el juego y listo A ver A ver Si le pongo que ataque a mi tarjeta Es porque que ataque al wank y yo ataque Toma, toma, toma Aquí Acá Aquí están Para goce, pelotuda Vale, guacho, no puedo caminar ahora El mío se quedó quietito ya, mira, quedó como tranquilito Amoroso Vamos a acercar un poco a lo que era, me va a dar frío Se dice cuatro O las que alcancen con la agua que te dieron ¿Qué hago? O una puerta O sea, el marco la puerta Falta la puerta, no el marco la puerta La puerta El marco la puerta también falta Ahí hago el marco Ahí hago la puerta Necesito iluminación ¿Qué hago eso? ¿Dónde estoy? Toma, te los voy a tirar al suelo Puerta Toma, mi niño Aquí va también el piso, la puerta A ver, ¿cuándo quieres la ventana? Está lo mismo A la costa Para atrás, po Para acá ¿Cuándo estás mirando ya? Sí, pues rico Ahí vemos Nos levantamos Después de hacer la cucharita ¿Cachai? Y miramos a la... Eso, al horizonte ¿Puedo hacer la puerta también? ¿La hago? Ya le hice Te la dejé aquí a Ledgan ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué iba a hacer yo? No sé que te falta A la antorcha Que Ledgan te diga que falta Te hago a la antorcha A la antorcha Es que hubiera me harto Es que me orino Termina luego, 10 minutos La puerta, la puerta ¿Para qué lado? Para acá ¿Para dónde estamos mirando nosotros? Ya La puerta ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está? Mira la puerta Culiacis La noche Ay Ay No Está bueno Sirve ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué hueá? Llegó una luz aquí Mira Edgar Está al frente de nosotros Oh, ¿verdad hueón? ¿Dónde está el Nico? Que llegue Nico luego Ah, llegué Mira Nico Salió una hueá delante Mira ¿Dónde está? ¿Eh? Vamos a buscarla No No Tenemos a Letgar Letgar está grande Así que tenemos que Espérame, espérame, espérame Está terminando la casa El culián No, me va a faltar una ¿Qué le pasó a este hueón? ¿Qué vas a decir? Te la piso Paseaste por arriba de la casa ¿Qué te falta? ¿Las murallas? Las murallas Vamos a ver si de allí Sueltas murallas por último Mira, salió al lado La hueón No Hola, huea hermosa De ahí te termino la muralla Yo tengo caleta madera Dátelo más hueón Los perros, hueón, los perros Cállese Los dos Son los dos, hueón Por cualquier chaya Esta hueá, que mierda ¿Por qué tanto? Sí, hueón, es como un trope La hueá Ni al dinosaurio Como que se está acercando Y se alejó Oye, pero brilla mucho No se ve que es tampoco Sí, hueón A ver, vamos a cazar Tengo la duda Bueno, nada No hay nada No Qué chucha Tal vez va a caer algo El meteoro, hueón Algo se está Como que algo se está crafteando Ahí arriba, ¿o no? Pues mi idea No sé Algo va bajando Algo va a salir Algo está bajando, hueón Sí, viene bajando Eso es cierto Me voy Algo va a pasar ahí Algo va a caer, mira Viene bajándolo, hueón Va a sacar al pepito, hueón Se va a morir Se ve meteorito, ¿cierto? Pepe Santers Correte, hueón Oh, ahí viene, hueón Puta perro de miedo Para que no se callan Por la concha Ahí viene, hueón Ahí viene, hueón Pagar la zorra La extinción de los dinosaurios, hueón Nooo Oye, hueón Oye, hueón ¿Por qué tan tacháis aquí, hueón? No sé ¿Por qué tan lento, hueón? Mira arriba Ahí cayó algo Ahí cayó Ahí está, ahí está Se cabronó antes que todo Le ganó ¿Qué? ¿Qué? Oh, caleta de madera Y cositas Oh Una pistola Vi una pistola, hueón Y la saqué Vi una pistola, hueón Vas a cartón Carteles Una cama Un cartel Ya, hueón Easy Ya vas a seguir poniendo al tocho Oh, la hueva con el fluto Ya vamos a terminar la casa, hueón La hueva filete, hermano Mi dinosaurio Estoy atrás Pepe San 3 Una pistola, vi, hueón Seguro vi una pistola, hueón Tengo una pistola Ope Escabronado Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe está portado bien no creo que no creo que se muere que tiene yo tengo caliente yo lo hace en la muralla cuando te faltan puede pusieron una interordinaria de paja no sé quién la hizo quién fue el culo que hizo el agua de paja 455 fue la única puerta que no se marco una ventana aquí ya son cinco cierto que se termina mira mira qué hueá este mono no me gustó pa nada que hueá Jaime tu bicho hueón qué qué está haciendo sácalos de aquí se quedó ahí hueón no sale está trancado no está trancado yo los estrago en reversa por mi niño que él no conoce la reversa me faltan cuatro cinco murallas te va a ser cinco ya pues se fue para allá de nuevo que me sigue porque no sé cómo va a ser que el deje de seguir no se quede quieto como el suyo el mío no hace esa hueá ven para caer ven para acá hueón ahí quedó libre como libre como libre no está siguiendo a nadie no está siguiendo a nadie no está quieto eh debería oh ya ver ya ver qué te faltan muras ya Pura que espiduyento este culiado, wey Ey, Flynn, toma Te estás siguiendo a vos, po Ey, Flynn, toma Ay, hermano, mira la culenta, wey Toma Es que wey, ah Ay, ¿para qué te peca ya el choro de coche de tomar, eh? Una pistola Y una bengala Se murió la pistola ¿Y eso era tú? Y la chaste, la chaste Y la chaste, disparaste una pura vez Se murió la pistola, wey Y la disparaste al piso, pa' encima, wey ¿Viste que no pudieron haber salvado? Nunca pensé que sería tan peca, po' wey Y la tiró al piso, el culiado Y la tiró al piso Pero Pepito, quédate quieto, por la concha de tu madre Y toda la tequima Y la tiró al piso, tío Quédate ahí, privillento culiado, wey Ponte la puertita, pu ¿Qué estás, wey? ¿Por qué quedó así? No sé por qué quedó así, wey ¿Qué significaría esto? ¿Cómo? ¿Es súper cómodo entrar a la casa así, wey? Pero es que falta una que es diagonal Espérate Pero, wey, aquí choco con el techo, wey Knock, knock Oye, sí Ese techo quedó raro, wey No supe cómo ponerlo Espérame Lo voy a demoler, wey Ya, demuele Chao, culiao Pero, mira ese concho eso, madre Se lo van a terminar matando, wey ¿Por qué los nuestros son tranquilos Y el tuyo es como ira y se mueve para todos lados, wey? Oh, le pegué un pedazo de headshot al culiao ¿Por qué los nuestros están tranquilos Y el tuyo no, wey? No sé, le pica al hoyo, wey ¿Qué pasó? Se pusieron a pelear, wey Es pesante, es bol, wey Es bol, es pesante Mira, lo fue a seguir, culi Ah, se subió a la piedra, wey Ah, no se puede, concha su madre Es que termina la casa nomás, wey Tranquilito Mira, como quedó feo esa wea Pura, ya por último, wey Pues si hubiera, mira Si sacaba ahí esto Y ponía la otra, wey Pegado aquí Que había más bonito, wey Esta cuadra que pusiste en medio La cagaste La rompí, de hecho Me rompiste todo, wey Sí, pero pon esa misma diagonal Pero ponla aquí, po Pero me rompiste la diagonal, po, weón Pero recréala, po, weón Puta la wea Ah, falta madera Sácate una diagonal, weón ¿Cómo se llama? Una diagonal Puta, el reconche, tu madre Ya Una diagonal Una diagonal pa' usted, ya Ya Dejita Arta A ver Pero que fea ahí, po Puta, pero ponla nomás Por concha de tu madre, weón No, hacemos un piso Hacemos un piso Un piso de esto De esto dentro De esto dentro De esto de acá Hacemos un piso Hacemos un piso La reputa madre, por favor Oye, hacemos un piso Por Oye Oye No me pide Escucha la madre Tu madre grande, weón ¿Para qué? Si lo puedo poner ahí en la puerta La misma wea, po, weón Piso, weón Piso Ay, dios mío Uy, me hiciste el piso No me peguí, weón Me voy a matar Uy, ¿dónde va a aparecer? ¿Dónde estamos del mapa? Ah, mierda Sinceramente a él Eh Lejos Ay, dios mío Ya, po, no hay techo Puedes, weón Hacemos un techo Concha Ya Está la casa lista, la wea Linda, la mierda de casa Concha de tu madre Hoy hace Pero ¿por qué todos los otros Se quedan quietos? Este weón se mueve más Que el Concha de tu madre, weón Qué linda la casa, culiado, weón Le falta techo Ahora si llueve Nos cagamos de frío Nos mojamos Y nos resfriamos Y nos morimos ¿Qué? Bájate con un techo Oye, se me está cagando la madera, weón Oye, ¿existe oreja o algo así o no? Eh, como picotas, weón Así como Para trampas ¿Por qué? Para encerrar Va a encerrar Este concha Su madre tiene chato Tendré que encerrarlo En estas cosas así En una caja así Pero debería haber una oreja A ver Hola Buenos días, caballero ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis pintando la weón? Tengo una brocha, weón Y le pego a la weón Con la brocha Suena como Sprite La weón también, weón ¿Y qué? ¿Me estáis haciéndole nada, weón? No tengo pintura, weón ¿Y para qué chucha Tenéis la brocha, weón? ¿Qué sé yo, weón? Yo la creí, no? Tiene el nivel 40 Y con un tipo rejilla Edgar No quiero asustarte Pero tu dinosaurio no está No me wegui Hoy puede bloquear la weón Para hacer construcciones de piedra Allá está el culio Estaba comiendo, parece Estaba pastando La weón es tierna, weón ¿Qué chucha? Sí, sí Ajá Ya quedó linda la casa, ¿no? ¿Les gustó su nueva casa, mis niños? Super bonita Yo la encontré bonita, ¿eh? Le puse hasta un cartel de culadera que le había escrito A ver No sé qué ponerle Eh Propiedad de los De los pepitos cru ¿Cómo eran? Los pepitos boys Ah, pero qué linda la letra, weón Oye, ¿le cagó? Puta madre, le pusiste un palo, weón Buen, ¿y qué, weá? Desconsiderado, weá Ya, no tenés hoy Techo Oye, bonita letra la weá La está rompiendo, la está rompiendo ¿Por qué la está rompiendo? No se puede romper ¿Es malo este, weón? ¿Es malo de adentro? El pepito, weón, es malo de adentro Mira Pío, viento ocular Andate cagado, weón Andate lejos Este me gustó más Míralo, 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 míralo Lo que pasa es que me siga Mira y brilla la weá No rompáis, po, weón No Bueno, ¿y qué, weá? ¿Qué es eso, weón? ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me espabila, weón! ¡Ayúdame! ¿Por qué se está matando, weón? No, lo que me hizo No, weón, lo que se está matando, weón ¿Qué te...? ¿Qué te...? ¿Qué te...? ¿Qué te...? En la espalda, no va a matar ¡Me va a matar! ¡No se maten, weón, no se han jugado! ¡Me pegó también, weón! Pepito culiao No, no, Jaime no lo matí, weón No se hay maricón Weón, weón, hay que romper la casa primero, culiao No, weón Weón, hay que romper la casa primero conchetumare Pero mira, tiene que ser tranquilísimo, weón ¡Ya, ya! ¡Estoy malo! No es pesada, weón Puta la casa que quedó fea con esa wea ¡Me cagó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya no lo puedo cambiar, weón ¡No hay ni! ¿También cada vez? Ju... ¿Para qué lees? ¿Qué es lo del final gol? ¿Para qué leo? ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¡Vamos! Rájense con unos techos ¡Yo voy a dejar este agua hasta acá! ¡Rájense con unos techos! ¡Mira! 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 Vete, vete, vete Vete, vete, vete No, wea Hola, wea que como el pico Como el pico, como el pico Con el signo igual Con el signo igual Un pene Para ti A ver, deja de hacer otro El que era Shedela, wea Ya, listo No es como hacer un incendio La wea esta recien haciendo la casa Divino quedo esta wea Divino, listo Esta va a ser mi pieza ahora en adelante Ustedes van a mirar afuera ya De la mierda wea ¿Y por qué? No, no quiero Yo hice la casa Mira yo me encabrono al tiro Nooo En serio, wea ¿Por qué? No se, por eso que tenia mas vida wea Me has pegado todo el rato Y me, mira las weas que pensabas en conche de tu madre weon Es que tenias mas vida weon O me has pegado todo el rato weon ¿Cómo esperas weon? Jejejejeje Jajajaja Puta nico lo siento Jajaja Jajajajaja Jajajajaja Como lo hiciste? Mice, caca que wea Jajajajajajaja Ostais, muerto weon Pero me pegaste, po, weón Te dejé inconsciente, no más, po Yo puse mi cama, así que ¿Para qué estás, weón? No sirve No es para viajar rápido, no más No, lo mismo, es mía Y ya tiene mi caca encima, así que es mía ¿Qué están haciendo? Me malleé con una cama ya listo ¿Qué hago si llaman? Mira cómo se llama El chupapico duerme aquí ¿Qué, wea, te pasa, weón? Del Dios Chao, weones, nos vemos Me llaman y llaman, nos vemos Gracias por ver el video.